Lo que vamos a observar son imágenes nuevas de una, y valga la redundancia, nueva caravana de este año. Estamos viendo las imágenes de lo que habitualmente son las caravanas de migrantes que se desarrollan por el continente americano. Una nueva de ellas tiene que ver con 2.000 migrantes que salió de la frontera sur de México. Esto sucedió hoy jueves con destino a los Estados Unidos, a pesar de las medidas que han tomado los gobiernos de ambos países para frenar la migración irregular cuyo flujo no se detiene. Este es el primero de los grupos multitudinarios en lo que va de este 2024. Está conformado por personas de diversas nacionalidades, entre ellos haitianos, venezolanos, nicaragüenses, hondureños, de El Salvador y también de Colombia, donde en su mayoría viajan mujeres, niños y jóvenes que, por supuesto, argumentan para hacer este tipo de caravanas la situación, la difícil situación económica, la violencia, la inseguridad y las pandillas de sus países de origen como motivo, como razón central para tomar la determinación de emigrar. La着culación de los gobiernos de Gracias por ver el video.